Y comerciantes ambulantes en San Juan de Miraflores fueron desalojados de los alrededores del mercado Ciudad de Dios. Ellos piden a las autoridades que por lo menos los dejen vender por fiestas. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Son aproximadamente mil comerciantes ambulantes que piden a las autoridades poder trabajar hasta el 24 de diciembre, para después abandonar las calles. Lo único que queremos acá es trabajar el 23 y el 24. El 24 vamos a trabajar hasta las 9 de la noche, 8 de la noche, porque de ahí esto que se queda. No sé, mira todos los comerciantes que acá tenemos. Agregaron que el año pasado lograron trabajar sin problemas e incluso colaboraron económicamente con la autoridad municipal para la limpieza de la zona, pero que ahora no se los permiten. Hasta el año pasado con la pandemia se pudo trabajar casi una semana, pero desgraciadamente en esta oportunidad el encargado de la municipalidad, el teniente alcalde, ha cerrado esta avenida. El año pasado esta avenida era abierta, tráfico de tránsito, y así pudimos organizar la campaña navideña. Este año usted está viendo cerrado y no nos deja trabajar. Ocupaban más de un carril, generando un peligro para los mismos transeúntes, para los mismos clientes que ellos tienen. Porque ellos argumentan que eso solamente lo hacen en fin de año. No, no, no ha sido así. Es más, el día que nosotros hemos ingresado ya estaba colapsando el carril de bajada. Informaron además que se les propuso reubicación en otra zona, pero la respuesta de los comerciantes ambulantes fue negativa. Se ha establecido un proceso, primero de poder reubicarlos. Es por eso que existe una feria ahí cerca, en El Brillante, pero son renuentes en participar, son renuentes en respetar disposiciones, y peor, ni siquiera cumplen los riesgos mínimos. Las mismas galerías, al momento de intervenir toda esa calle, hemos visto que generan un peligro, y hemos clausurado hasta cinco galerías. Finalizó señalando que la municipalidad no dará marcha atrás. Este año no habrá comercio ambulatorio en la avenida San Juan.